Para freír un poco, dejamos que se fría un poco, después ponemos el arroz, risotto, y de ahí le dejamos un tiempo para cocinar que lleva como 3 minutos o 4 minutos. Ah, sí, seguro, es lo que más nos gusta. Te voy a interrumpir un poquito, Luis, porque estamos viendo ahí arroz el molinero y yo quiero presentarles a todos ustedes los ingredientes también que pueden utilizar independientemente de qué tipo de risotto ustedes quieren preparar, así que rápidamente los vemos en pantalla. Arroz blanco el molinero, el más esponjoso y delicioso, presenta Sí, señoras y señores, ahí tienen ustedes entonces los ingredientes para poder preparar este delicioso risotto de arroz el molinero. Una taza de arroz blanco el molinero, 3 cucharadas de mantequilla, tal y como nos lo estaba diciendo Luis, 2 dientes de ajo, 1 cebolla con tallo, 1 tomate de cocina, camarones, queso parmesano, 1 tercio de zanahoria, 1 taza de espinaca, sal gruesa, aceite de oliva, pimienta gorda, esta es una receta alternativa que usted puede tener en torno al risotto y Luis nos va a contar cuál es el procedimiento estándar de la receta de un risotto independientemente de cuáles son esos ingredientes que usted quiere utilizar en su receta. Arroz blanco el molinero, el más esponjoso y delicioso, presentó Muchas gracias al molinero por estar siempre presente en las casas de todos los guatemaltecos, generación tras generación, año con año, las amas de casa le demuestran el cariño a toda su familia con el mejor arroz que tenemos en Guatemala. Estamos hablando de arroz, el molinero que está presente por supuesto en las cocinas de los guatemaltecos y en la cocina de Viva la Mañana, celebrando y festejando y dándole gracias en este día tan especial a toda la gente por su preferencia. Luis, entonces, cuando ya tenemos el aceitito, un poquito de ajito, cebollita. Y le ponemos, después de último, le ponemos alberja, podemos ponerle elote. Y lo que queramos. Y quebramos. Y ahí a la imaginación. La imaginación de cada cocinero o cada cocinera. Excelente. A fuego bajito lo dejamos cocer. Así es. Qué rico. Bueno, a mí en lo personal el risotto me gusta agregarle un poquito de queso parmesano, de repente un poquito de crema, pero eso ya es algo independiente. Ya es algo adicional. Nosotros, el risotto es uno de los acompañamientos que tenemos para el pavo esta noche, pero, ¿qué es lo que sucede cuando ya comimos, cuando ya saciamos esa necesidad y queremos algo dulce? El postre estrella de Emilio. ¿Cuál es? Esta se llama torta de nona. ¿Torta de la nona? ¿Qué? Como sabemos, nona es la abuela en italiano. Leonardo. Ah, Leonardo. Es la torta. Como yo dico, este es hecho. Tú ya le diste la receta y ahora él es el encargado. ¿Cómo estuvimos preparando esta deliciosa torta de la nona? Bien, para principiar estiramos la masa, luego lo ponemos en un molde, en un Pyrex, y después hacemos nuestra mezcla que es ricota con huevos, azúcar, y hacemos un petatillo o lo podemos tapar totalmente. Así cuadriculadito. Un cuadriculadito para que se vea bonito y lo ponemos en el horno, 45 minutos y ya sale listo. ¡Excelente! A ver, algo se le está olvidando, a ver. Nuestra masa es especial porque tiene ralladura de naranja y limón. ¡Qué rico, Emilio! Esta receta, ¿quién te la dio, Emilio? Tu abuelita, tu mamá. Mi abuela, 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 abuela de mi pavo. Abuela de la abuela, de la abuela. Imagínense ustedes. Dos cien años. ¡Qué barbaridad! De verdad, una delicia. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de probarlo y felices de poder compartir con todos ustedes. Pero ¿saben qué? Todos ustedes pueden tener la posibilidad de probar este delicioso pavo, de tener todos estos acompañamientos. Esta noche, ¿por qué? Porque Emilio quiere consentirlos a todos ustedes. ¿De qué manera? Bueno, brindándoles esta noche una cena de Acción de Gracias, tal y como todos quieran. ¿Sí o no? Todo el día, no solo en la noche. Sí, todos los días. Imagínense ustedes, qué maravilla. Y por acá tengo yo esta invitación para que ustedes la vean. Quiero compartirla con todos ustedes, sí. Porque es el Día de Acción de Gracias y justamente por eso, todo el día en la Vela Italia, en este lugar hermoso, Plaza Futeca. Ustedes tienen la posibilidad de ir a comer, de ir a disfrutar. Me dicen en dónde lo van a ver porque necesitamos enfocarlo. Va a haber una entrada deliciosa, un pavito con ardiciones. Por supuesto, van a disfrutar de un ambiente muy agradable y una cena o un Día de Acción de Gracias muy al estilo italiano, ¿cierto? ¿Qué es eso? En inglés. Un Día de Acción de Gracias. Estadounidense y le va a poner la bandera italiana. Sí, me gusta, me gusta. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos entonces ya listo nosotros este pavo delicioso. Yo quiero decir hola. Ah, sí, no, tenemos unos saludos especiales. Pero es que nosotros también tenemos algo especial para ti, Emilio. Tenemos algo especial para ti. Es tu día, es tu cumpleaños. Gracias. Y vamos a llamar a todo el equipo de Viva la Mañana. Y esta canción, señoras y señores, porque acá vamos a cantarle el feliz cumpleaños a nuestro chef favorito, Emilio del Prete. Gracias. Felicidades, feliz cumpleaños. En Viva la Mañana celebramos. Hoy es tu día y qué alegría. En Viva la Mañana te deseamos. Mucha salud y prosperidad. Felicidades, feliz cumpleaños. Con toda Guatemala celebramos. Y en Viva la Mañana te deseamos. Que cumplas muchos, muchos, muchos años. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias, gracias. ¡Feliz cumpleaños! Y él tiene unos saludos muy, pero muy especiales para gente especial que te está viendo. Le está diciendo, bueno, hola y feliz Día de Acción de Gracia a sus hijos, a sus nietas. Más nietas, mi hija, mi hijo. Están en Orlando, Estados Unidos. Una está en Orlando, otra está en New Jersey. Y nos están viendo. ¡Many Jersey! Sí. Y Anabella está aquí, mi esposa. ¡Ah, mi esposa que está acá! ¡Un saludo, Anabella, que nos está viendo! Así que, yo, pero, yo digo, feliz Día de Acción de Gracia a todos. ¡Muchas gracias! ¡Qué un fuerte aplauso! ¡Muchas gracias! Bueno, muchas gracias al chef Emilio del Pele, de la Bella Italia que nos está comiendo. La Bella Italia tiene muy bien comida. ¡Ah, qué bueno! Sí, se nota. ¡Ya lo sabéis! ¡Qué lindo! ¡Delicioso! ¡Delicioso! Tiene que ir a probar. Vamos a ir a acompañarte un día de estos nueve. ¡Yo espero! Sí, vamos a visitarte. Bueno, señores y señores, nos quedamos nosotros comiendo esta delicia. Pausa y regresamos con más. De Viva la Mañana, no se vayan. ¡Muchas gracias! Estamos hablando de Rooftop, un espacio que ha sido elegido para cada uno de los gustos más seleccionados. en cuanto a moda, cultura, entretenimiento y gastronomía. Y es por ello que queremos invitarte a la transmisión completamente en vivo de nuestro programa Viva la Mañana a partir de las 5.45 en Rooftop de Oakland World.